Tú tienes palabras de vida y dime adónde iré o a quién buscaré. Queridas familias, queridos amigos, un día ocurrió en Nazaret algo que conmocionó al pueblo. Regresó el carpintero, pero ahora volvió convertido en un maestro. A ver, pensemos un poquito con lo que nos cuentan los evangelios. Jesús había crecido allí en Nazaret, una aldea pequeña, donde todos se conocen, donde vivía también la parentela cercana de Jesús, donde él creció primero como un niño. Ciertamente lo habrán conocido como un chico alegre, vivaz, muy despierto, muy piadoso, ya desde chico conociendo las escrituras y dando muestras de una sabiduría particular. Un chico que jugaba con los demás, los de su edad. Donde María, la madre, al contemplar, lo iba guardando en su corazón todo lo que veía. Crecía en estatura y en gracia delante de Dios, delante de los hombres, de adolescente, de joven, aprendiendo el oficio de carpintero junto a José. Y trabajando en eso, en cuantas casas de Nazaret habrán quedado las huesas del trabajo de las manos de Jesús, haciendo un arreglo, construyendo. Ese Jesús, quizá de más grande, al participar como todos en la celebración de los sábados en la sinagoga, habría leído las escrituras, habría hablado a la gente como podían hacerlo los que ya tenían una cierta preparación y edad. Pero un día Jesús se fue. Y claro, habrían llegado los comentarios ahí a Nazaret, anda por allá por la zona de Judea, donde está Juan el Bautista. Después se fue un tiempito al desierto a orar. Y cuando volvió, no volvió a su pueblo. Se quedó allí, en los alrededores del lago de Galilea. Se alojaba en la casa de Simón Pedro, en Cafarnaún. Enseñaba a la gente. Habrán llegado los rumores de todo esto a Nazaret. Y un día Jesús parte del lugar donde estaba realizando todo este comienzo de su misión, en las orillas del lago, y se dirige hacia el interior, a su pueblo, a Nazaret, a unos 30 kilómetros de allí. Y cuando llega, ¿qué hace? Nos cuenta el Evangelio que fue el día sábado a la sinagoga. Como lo había hecho durante toda su vida. Así nos dice el evangelista San Marcos. Jesús se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada. Pero ese asombro de pronto se convierte en extrañeza. ¿De dónde le viene todo esto? ¿De dónde saca esa sabiduría? ¿De dónde le viene ese poder de hacer milagros? Y claro, empiezan a preguntarse. Y la cosa no le cierra. Ese es Jesús. Es el carpintero. Es el hijo de José. ¿Qué es lo que le sorprende? Le sorprende la sabiduría con que Jesús obra. Y no la sabiduría normal de un carpintero que sabe trabajar la madera. Sino la sabiduría de las cosas divinas. Y no ha estado en ninguna de las escuelas de los grandes maestros en Jerusalén. Le sorprende su poder. Es un poder de Dios. ¿Cómo obra este Jesús aquí? Y ahí se produce como un rechazo, como un escándalo. Quedan escandalizados con Jesús. Esto no puede ser. No le cierra. ¿Pero qué es lo que no le cierra? No las cosas que enseña, sino el hecho de que quien las haga sea el carpintero. Que ahora ha devenido el maestro poderoso. ¿Cómo es esto? Todos lo conocemos. Ven lo que Jesús hace. María, la madre de Jesús, no se nos habla de José. Quizás José ya ha partido al encuentro del Padre. Pero María sigue contemplando y sabe del misterio de Jesús. Los demás no. Poquito a poco tendrán que ir descubriéndolo. Los discípulos, los que lo acompañan, irán viendo y escuchando a Jesús. Y también, entre esa pregunta, ¿quién es este? Podrá en un día hacer como una profesión de fe como lo hace Pedro. Este es el Mesías, el Hijo de Dios. Ese carpintero que ahora aparece rodeado de discípulos, a los que considera como una familia, una familia nueva. Estos son los que hacen la voluntad del Padre, son mis hermanos, son mis amigos. Ahora, ese Jesús les resulta extraño a la gente de su pueblo. No lo comprenden, no comprenden ese poder divino que obra en él. Y por eso, al no entender el mensaje, rechazan a quien anuncia ese mensaje, el mensaje del reino de Dios. En realidad, los signos no son tanto los milagros que realiza, cuanto el gran signo de su humanidad, de su condición humana. Dios que se manifiesta en condición humana, que asumió lo nuestro para hablarnos de las cosas divinas. Pero esto es difícil. Esa condición humana de Jesús, al mismo tiempo que manifiesta su poder y su sabiduría divina, de algún modo la oculta. Para quien tiene fe, de a poquito podrá llegar a comprenderlo. Pero cuando no hay esa actitud de apertura, qué difícil comprender a Jesús. Jesús es el rostro humano de Dios. Pero se necesitan los ojos limpios y una actitud de fe para poder verlo. No lo entendieron y lo rechazaron, precisamente porque era el Hijo de Dios que se manifestaba en la condición humana, que era lo único que conocían ellos acerca de Jesús. Pero esto nos lleva también a preguntarnos a nosotros, ¿cómo recibimos a Jesús? Cuando el Hijo de Dios se nos mete en nuestra vida, en nuestro interior, en nuestra casa, podemos decir que es como algo que nos quema. Y a veces nos cuesta aceptarlo. Los mismos apóstoles que lo proclamaron como el Mesías y el Hijo de Dios, no lo comprendieron todo inmediatamente. Necesitaron la luz de Pentecostés, como ese suplemento del alma que da el Espíritu Santo para llevarlos de las cosas humanas a la sabiduría de Dios. Y ahí fue donde lo pudieron proclamar. Nosotros necesitamos ver a Jesús, meditar sus palabras, escuchar sus enseñanzas y de a poco ir descubriéndolo. Pero necesitamos pedir esa gracia interior del Espíritu Santo que es la luz. En lo que Jesús hace y dice, hay suficiente luz para aquel que quiera creer. Pero también hay suficiente oscuridad para el que cierra los ojos, para el que no busca las cosas del Señor. Pedir la luz del Señor. El rechazo de Jesús ha ocurrido a lo largo de todos los tiempos. No ha sido cosa fácil la vida de los santos. Cuando nosotros la leemos y la meditamos, lo de aquellos que siguieron a Jesús, vemos cuántos rechazos, cuántos obstáculos, hasta el martirio, cuántos fueron los que dieron su vida por Jesús y de aquellos que lo rechazaban. Y lo rechazaban precisamente porque era Dios que venía a pedirles un modo nuevo de vivir, de ser, de estar presente, de amar, de buscar las cosas divinas. Este acontecimiento de la vuelta de Jesús a su pueblo debe hacernos pensar en ese otro acontecimiento de la entrada de Jesús en nuestro pueblo, en nuestro corazón, en nuestra alma. Y por eso, entonces, si Jesús allá se asombró por la falta de fe, que con la gracia del Espíritu Santo pueda el Señor alegrarse de nuestra respuesta. Él ha venido a nosotros para que tengamos la luz y la sabiduría divina de la salvación. Pidamos siempre esta gracia al Señor de aceptarlo en la fe, pero con la luz divina a la cual debemos estar siempre abiertos. Que Dios nos bendiga. ¡Gracias!